Postergadas, elección de gobernadores será en el mes de junio y alcaldes esta vez por separado en el mes de diciembre de 2017. Rechazo, Henry Ramos Ayutres estimó sentencia de la sala electoral de TSJ que exige la recolección por estado del 20%. Advertencia, presidente Maduro tomará medidas excepcionales contra gobernadores o alcaldes que no firmen el presupuesto 2017. Sin rumbo, Papa Negro Arturo Sosa Abascal aseguró que ni el gobierno ni la oposición tienen un plan para resolver situación en Venezuela. Abastecimiento, ministro Wilmar Castro Soteldo reporta aumento en la producción de cereales, carne, lácteos y pollo de abril a septiembre. Por error, se filtran antes de la fecha del lanzamiento el nuevo álbum de Lady Gaga. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Sean bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Benevisión. Carolina Zulbarán y Milagro Zambrano estamos listas para llevarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, desestimó la sentencia de la sala electoral del TSJ que exige la recolección por estado del 20% de las manifestaciones de voluntad para el referéndum revocatorio. Manuel Cobela con los detalles. El parlamentario aseguró que la medida judicial es la repetición de la decisión del CNE respecto a la circunscripción que corresponde a la siguiente fase del proceso refrendario. Dijo que pese a esa condición cumplirán el requisito para activar la consulta. Claro que sí. Bastante más. Eso es lo que los tiene preocupados. Trampas y cabriolas, maromas, impedimentos. Ellos tienen las 50 años. Yo no sé por qué esta gente está... Bueno, sí sé. Lo que pasa es que saben que a la hora de que se cuenten, pierden. Ramos Ayub y otros dirigentes de la MUT acompañaron al alcalde Carlos Ocariz quien informó que funcionarios del SEBIN asistieron a su casa y despacho para citarlo. Señaló que esa acción busca desviar la atención del revocatorio. Podemos estar detenidos, podemos estar perseguidos, podemos estar en cualquier circunstancia. Pero nunca podemos renunciar ni perder la posibilidad de tener un país distinto y la esperanza y el sueño de construir una Venezuela distinta que es lo que nos une a todos nosotros, los que estamos aquí, a los millones. Ocariz señaló que evalúa con sus abogados si acude o no a la comparecencia para la cual fue citado por la Fiscalía Militar. Desde la Florida, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. María Alejandra Díaz, especialista en Derecho Constitucional, respaldó la sentencia del TSJ sobre la recolección del 20% por estados. Afirmó que revocar es un procedimiento diferente a una elección presidencial. Una cosa es confundir la circuncripción nacional donde todos votamos y manifestamos ante la máquina de votación para elegir al presidente y otra cosa es la manifestación de voluntad que significa yo pongo mi firma y mi huella para revocar. Hay dos fases. Entonces, en la primera fase se exige el 20% por circunscripción electoral, como dice la Constitución en su artículo 72. La sala lo que hace es confirmar lo que establece la Constitución. Díaz considera ilógico que profesionales del derecho pertenecientes a 21 colegios de abogados del país se declaren en rebeldía sobre la sentencia del máximo tribunal. Señores, si ustedes no reconocen a los tribunales que son los que toman las decisiones en un juicio donde yo estoy reclamando frente a otro el cumplimiento o no de un derecho, pues dedíquense a vender verduras, la verdad. La abogada considera que es válido que se haya presentado el presupuesto de la Nación ante la Sala Constitucional, pues a su juicio el TSJ velará porque los recursos se utilicen correctamente. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aseveró que la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el referéndum revocatorio no es una sorpresa y lo que busca es desanimar a los venezolanos. Este lunes, la Sala Electoral del órgano judicial ratificó que la recolección del 20% de las firmas previstas para los días 26, 27 y 28 de octubre debe cumplirse obligatoriamente en todos los estados del país. El líder regional afirmó que la próxima semana la ciudadanía estaría comprometida a cambiar el rumbo de Venezuela. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que la Junta Electoral aprobó el calendario de elecciones para el año 2017, acordando que los comicios de gobernaciones serán para finales del primer semestre del próximo año. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. La máxima autoridad del Poder Electoral dijo que las elecciones de alcaldes también quedarán para el próximo año. precisó que este es el quinto encuentro que se lleva a cabo en 2016 para discutir los pendientes electorales a cargo de este ente. Establecimos que tenemos pendientes elecciones regionales, elecciones municipales, elecciones primarias y también tenemos pendiente la renovación de las nóminas de los partidos políticos. Las elecciones regionales quedan establecidas para finales del primer semestre del 2017. Las elecciones municipales quedan establecidas para el segundo semestre del 2017. Con respecto a las nóminas de los partidos políticos, Lucena señaló que el CNE está a la espera de una consulta elevada al Tribunal Supremo de Justicia. Resaltó que tan pronto sea respondida, reiniciarán esta actividad. La presidenta del Consejo Nacional Electoral puntualizó que para concretar este proceso de elecciones regionales, los partidos políticos que requieran de primarias solo podrán realizar la solicitud en el mes de febrero para llevar a cabo este proceso entre marzo y abril. Dejó claro que no aceptarán otras solicitudes fuera de los lapsos establecidos. Desde el Consejo Nacional Electoral, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Andrés Velázquez, miembro de la Dirección Nacional de la Causa R, rechazó la sentencia del TSJ sobre la recolección del 20%. Aseguró que representa un deterioro de la democracia en el país, por lo que llamó a la población a participar masivamente la próxima semana en el proceso. Se nos pone una más empinada cumbre para alcanzar el objetivo. Allí es cuando más esfuerzo tenemos que hacer, cuando más organización tenemos que desplegar, cuando más compromiso tenemos que tener, porque al fin de cuentas no tenemos nada que perder. El país lo ha perdido todo. Perdió la salud, perdió el salario, perdió el trabajo, perdió la democracia, ha venido perdiendo absolutamente todo. De manera que tenemos todo por ganar y en ese sentido el esfuerzo que tenemos que realizar debe ser supremo. Velázquez responsabilizó al gobierno de la precaria situación que vive el pueblo venezolano y sostuvo que tanto el referéndum como las elecciones regionales deben realizarse este año. En medio de este gobierno dictatorial tenemos que aprovecharla, porque repito, mientras más se cierren los caminos democráticos tenemos que nosotros responder con más propuestas democráticas. Frente a la falta de democracia, más democracia tiene que ser el planteamiento y la estrategia que tenemos que establecer. El venezolano Arturo Sosa Abascal, nuevo superior general de los jesuitas, aseguró que ni el gobierno ni la oposición tienen un plan para resolver la actual situación en Venezuela. Sosa afirmó que el modelo rentista encabezado por el gobierno no se sostiene ante un país que ha crecido enormemente. Lamentó además que la oposición no tenga ningún proyecto distinto. Que vive de la renta petrolera y que esa renta petrolera la administra con exclusividad el Estado. Con lo cual sucede algo que pone muy cuesta arriba la formación de una sociedad democrática. Porque normalmente la sociedad democrática tiene su fundamento y su equilibrio en que el Estado está subordinado a los ciudadanos. Wilmer Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierra, reportó un aumento en la producción de cereales, carne, lácteos y pollo de abril a septiembre. Tuvimos un repunte en el incremento de la producción láctea, que tuvo una caída abrupta en el mes de mayo, en el mes de abril, hasta 34 millones de litros al mes, subió a 48.5 millones de litros en el mes de septiembre. En el sector cárnico igual hubo un incremento de un 11%, destacando aquí una reducción de más de un 83% de importación de ganado vacuno para satisfacer el mercado interno. Es decir, que la mayoría de la carne que se está consumiendo ahora en el país es producción nacional. Castro Soteldo dijo que espera firmar un convenio entre la empresa Nestlé y el Ministerio de Agricultura y Tierra para desarrollar las áreas de cacao, lácteos, coco, arroz y café. La reunión del Consejo de Economía Productiva fue presidida por el vicepresidente Aristóbulo Isturiz, quien pidió representar oportunamente y presentar así los avances para el Ejecutivo. Eje en mi persona el balance, qué se ha logrado hasta este momento, qué está planificado de aquí a diciembre y qué obstáculos o problemas puedan presentarse. Informo que por lo menos se firmó el punto de cuenta de la alianza de caucho con la Fuerza Armada. La Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional recibió a los médicos residentes del Hospital Central de Maracay que fueron agredidos durante una donación de insumos sanitarios por parte del Plan Rescate Venezuela. Diana Vázquez con los detalles. José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, confirmó que 15 médicos residentes fueron heridos por grupos violentos presuntamente vinculados al PSUV. Los médicos del Estado de Aragua lo que decían es que queremos insumos, queremos operar. No seguimos viendo cómo mueren pacientes en el hospital. Los médicos del Estado de Aragua lo que hicieron fue aceptar medicamentos que no hay en el hospital. Tuvimos que huir hacia nuestras áreas de emergencia que consideramos el área sagrada, donde nos sentimos más seguros, donde están nuestros pacientes y nuestros familiares. Y hasta allí nos persiguieron, golpearon con cascos, con armas. Más de 400 médicos del Hospital Central de Maracay aseguraron que se mantendrán en paro general hasta que la Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo les garantice su seguridad dentro del centro asistencial. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a la Asamblea Nacional a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. No puede venir una Asamblea Nacional a decir no acato decisiones y sentencias explícitas de las salas correspondientes del Tribunal Supremo de Justicia. No puede. Lo único que tiene que hacer esa Asamblea Nacional es reconocer que se equivocó y acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, el jefe de Estado dio plazo hasta el día viernes para aquellos gobernadores y alcaldes que no han firmado el acuerdo de aceptación de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el presupuesto 2017. Y procedan a firmar el documento del presupuesto 2017 para que reciban las partidas presupuestarias que allí están aprobadas. El que no lo firme, tomaré medidas especiales y excepcionales, pero no voy a aceptar que se viole la Constitución. Y le envío un mensaje institucional como jefe de Estado y de Gobierno a los gobernadores, a los alcaldes y alcaldesas del país que no han firmado, que hasta el viernes hay plazo para firmar este documento constitucional. De igual forma, el mandatario nacional informó que envió un presupuesto a las gobernaciones de 92 mil millones de bolívares y a las alcaldías de 23 mil millones de bolívares. Transportistas de la zona oeste de Maracaibo protestaron por la inseguridad y la falta de repuestos para sus vehículos. Jenny Soto nos informa. Seis rutas de transporte que agrupan aproximadamente a mil conductores paralizaron sus actividades para exigir a los cuerpos policiales protección. Denuncian que a diario son víctimas de Lampa. Queremos señalar el repunte y el crecimiento del robo y hurto de vehículos en esta zona del oeste de Maracaibo. La flota se la llevan, la deshuezan. Otros tenemos que pagar grandes sumas de dinero para recuperarla. Alegan que con lo poco que ganan es imposible poder adquirir los repuestos para sus unidades. ¿Cómo sale a trabajar un transportista si los cauchos no sirven? Aquí no podemos quemar cauchos porque los únicos pelones que hay no tienen los carros. Humo hay, los carros tienen humo. ¿Por qué? Porque no hay repuesto. Aunado a esto, se quejan por las condiciones de la vialidad. Aseguran que de no obtener respuestas, intensificarán las acciones de protestas. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que las fuerzas especiales recuperaron una vivienda en Barlovento, Estado de Miranda, utilizada como guarida para secuestrados. Reverol dijo que la vivienda ubicada en el sector Cazupo, arriba del municipio de Acevedo, estaba preparada para mantener a personas privadas ilegalmente de libertad y que los dueños del inmueble fueron despojados de manera forzosa por una banda de secuestradores para fines delictivos. Fue abatido el día domingo por funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana que estaba ampliamente solicitado por delitos de homicidio y secuestro. Y ayer, la misma operación, continuando la operación, fue desmantelada la banda del Anthony con cinco personas abatidas acá en el eje de Barlovento, muy cerca de esta zona. Como ustedes pueden observar, esta casa era un centro de cautiverio. El ministro de Interior informó que la vivienda recuperada se convertirá en un puesto de comando de la Fuerza Armada para las operaciones de liberación del pueblo del eje de Barlovento. En Táchera, trabajadores de Corpo ELEC se declararon en huelga de brazos caídos y trancaron por varias horas la avenida Libertador ante deudas contractuales y la no ejecución del contrato colectivo recientemente firmado. Marina Iglot nos amplía la información. Son 1.600 trabajadores de Corpo ELEC en la región que devengan sueldos por debajo del mínimo. Afirman que la empresa está en cierre técnico y este año han muerto cinco obreros solo en Táchera por accidentes laborales. ¿Y quién ha hecho algo? Bueno, porque no tenemos implementos de seguridad, no tenemos equipos, no tenemos herramientas y aparte de eso, que no es un sueldo que no nos alcanza. Van más de 6.000 trabajadores que han renunciado en lo que va del año. Denuncian ser blanco de amenazas y persecución. Víctimas de amenaza de parte del SEBIN, hay varias calificaciones de despido. Hace poco nos calificaron ocho trabajadores calificándonos de saboteadores, cerrar un centro de trabajo cuando los centros de trabajo los tienen cerrados la misma empresa. Trabajadores de Corpo ELEC, región Los Andes, no descartan con ir a paro general. Exigen la presencia de la Inspectoría del Trabajo para realizar supervisiones que constaten las denuncias que vienen realizando desde hace más de un año. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vilma Mora, atribuye la devaluación del Bolívar a las operaciones en moneda nacional realizadas desde Colombia. Durante el cierre de fronteras, la tasa de cambio se evaluó de balón a tras fronteras nuestra moneda en 170%. ¿Y por qué? Porque de aquel lado habían operaciones o hacen operaciones con Bolívar venezolano en efectivo y también por transferencia de algunos bancos. Hemos encontrado allí que hacen transferencias de mucho dinero a través de un banco importante desde Venezuela, de la banca privada, a personas fallecidas. Vilma Mora propuso la creación de una nueva tasa de cambio para la frontera ya que, a su juicio, existen nuevos mecanismos que pretenden seguir afectando la moneda nacional. El Frente Amplio, unido en defensa de los jubilados y pensionados, reclama el pago del beneficio del bono alimentación. Manifestaron que 22.500 bolívares al mes no les alcanza para comer. Señalan que el gobierno nacional les niega el beneficio, que es un derecho que tienen todos los jubilados y pensionados. Es impresionante en el estado en que se encuentran nuestros ancianos, nuestras ancianas, ante la mirada indolente del estado, que no es mentira que nuestros ancianos, por falta de medicamentos, por falta de alimentos, ya están en un estado precario. Incluso muchos se nos han muerto. Es imposible que una persona con 22.500 bolívares pueda vivir o sobrevivir, cuando ya sabemos que eso significa 750 bolívares diario. Abogan por los venezolanos que están en el exterior y que hasta el día de hoy, en lo que va de año, no han podido cobrar la primera vez, pues el gobierno no autoriza la conversión a divisas. El gobernador del estado huárico, Ramón Rodríguez Chacín, aplaudió la aprobación del presupuesto nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia. Eliezer Hernández con el reporte. El primer mandatario regional se reunió con representantes del Poder Popular para aprobar desde esta instancia el presupuesto de la nación. La Asamblea Nacional se ha hecho inconstitucional, se ha salido de la Constitución. El Tribunal Supremo ha decidido los mecanismos para hacerlo y los revolucionarios, por supuesto que acudimos al pueblo, acudimos al pueblo para legitimar, para que el pueblo conozca, para que el pueblo tenga evidencia de lo que está sucediendo. El gobernador Rodríguez Chacín aseguró que el 70% del presupuesto será utilizado para repotenciar las misiones sociales. Desde el Estado Huárico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. Dos muertos y tres heridos dejó el desprendimiento de una pared en el Instituto Cecilio Acosta ubicado en Propatria, Parroquia Sucre de Caracas. Diana Martínez nos cuenta más. La tarde de este lunes, un estudiante de cuarto año de bachillerato y Héctor Rodríguez, representante del plantel, fueron impactados en la cabeza por ladrillos del friso de los pisos 3 y 4 de la edificación. Otras tres personas resultaron heridas. Una de ellas fue salvada por el adolescente de 16 años antes de morir. Y él, en el momento del ruido que se venían desprendiendo todas las lajas, él aprovechó y tuvo la valentía y empujó a él, a ella y a otra compañera. Desde la parte de la institución, ninguno ha dado la cara. Los representantes del plantel denuncian que la directiva hizo caso omiso a las necesidades fundamentales de seguridad. Nos sentimos muy indignados y hacemos responsables al colegio directamente porque ya esto se venía denunciando con anterioridad. Lamentablemente tuvo que haber una pérdida humana para buscar soluciones. Familiares de los afectados no descartan introducir en los próximos días una demanda contra los directivos del Instituto Cecilio Acosta. Los representantes del plantel exigen al Ministerio Público aplicar celeridad en la justicia de este caso. Diana Martínez, Noticiero Benevisión. Luis Mota Domínguez, ministro para la Energía Eléctrica, informó que una persona falleció por recibir una descarga eléctrica en el estado de Falcón que atribuye a un nuevo sabotaje al sistema. Mota Domínguez anunció además que a 2.5 kilómetros de la estación de Macagua, en el estado de Bolívar, cortaron un cable de fibra óptica que afectó el servicio durante 12 horas y media en varios municipios de la entidad. Claramente se puede evidenciar cómo cortaron este cable de fibra óptica, que aquí no pueden decir que fue un robo de cable o de material, fue con una intención. Yo llamo otra vez a la reflexión, ya empezaron otra vez el domingo, hoy otro falleció por estar manipulando, eso fue en el estado de Falcón. Estas declaraciones las ofreció el ministro en la inauguración de la subestación de energía eléctrica Oasis en el estado de Enzoategui. Adelantó que antes de que finalice el año, tienen previsto inaugurar dos subestaciones más en el país. El Frente en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato asegura que los trabajadores públicos pasarán factura al gobierno nacional apoyando la recolección de firmas del 20% para el revocatorio. Dick Guanique, coordinador del FANDES, rechazó los despidos realizados en instituciones dependientes del estado por persecución política y aseguró que valiéndose de la libertad que posee todo trabajador para expresar libertad política, saldrán a firmar, pues considera, que es la única manera de contribuir con un cambio que reivindique las luchas sindicales. Que haya un referéndum revocatorio en este 2016 y que podamos salir de esta gran pesadilla que hoy están viviendo los trabajadores. El miedo se perdió en esta etapa, el miedo se perdió y los trabajadores van a ir a expresar su voluntad y su opinión. Los trabajadores del Metro de Caracas, acompañados de la FANDES, acudirán este miércoles ante la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional para denunciar la situación de despidos en el sector público y exigir reincorporación de empleados. 1.300 toneladas de alimentos arribaron a las instalaciones de Bolivariana de Puertos ubicado en el municipio de Guanta del estado de Anzuategui. Así lo informó el mayor general Sergio Rivero Marcano, comandante de la red oriental. Nina Martínez nos amplía la información. El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental destacó que los alimentos llegaron distribuidos en siete contenedores que contienen arroz, pasta, azúcar y aceite. Un total de aproximadamente más de 12 rubros que vienen a complementar todo lo que son las acciones que venimos emprendiendo en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. Ya tenemos dos semanas recibiendo este tipo de contenedores. Por su parte, el gobernador encargado, Nelson Moreno, informó que el abastecimiento en la entidad está avanzando de acuerdo a la llegada de los alimentos al puerto de Guanta. Desde el 15 de julio al 17 de este mes, en toneladas de alimentos han ingresado al estado de Anzuategui más de 6.400 toneladas. Es decir, lo que ha ingresado por el puerto, lo que ha ingresado por vía terrestre desde Brasil y lo que está ingresando desde Colombia. Y en pocos días ya se hizo el enlace para traer mercancía, productos vía aérea. Finalmente, el comandante de la red oriental informó que estos alimentos serán distribuidos a través de los CLACs para el beneficio de toda la población. Desde el estado de Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, aseguró que el presupuesto debe ser aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia porque en manos de la oposición traicionarían al pueblo venezolano, quitándoles los privilegios y derechos conquistados. Díaz sostuvo que el Poder Popular, el que tiene la última palabra ante la actitud de la Asamblea Nacional, de aprobar leyes que niegan los logros sociales. Cuatro periodos parlamentarios desde que ganó Hugo Chávez. Y en ninguno de esos periodos esa derecha ha aprobado el presupuesto de la nación. ¿Por qué? Porque el presupuesto agarra los reales de PDVS y se los da al pueblo. Y no agarra los reales de PDVS y se los da la oligarquía. La parlamentaria exhortó a los venezolanos a verse reflejados en el ejemplo del gobierno de Argentina que a su juicio ha recortado los beneficios sociales. La mesa de la Unidad Democrática fijó posición frente a los anuncios hechos por el CNE sobre el 20% de manifestaciones de voluntades. Los calificaron como tardíos e inconsultos y claramente inconstitucionales. Mediante un comunicado, la alianza opositora expresó que el cronograma anunciado revela la gravísima irresponsabilidad institucional que caracteriza el accionar del directorio del Consejo Nacional Electoral para cumplir con la ley, con la Constitución y con el deseo de cambio del pueblo venezolano. Afirman que las elecciones regionales tendrían que realizarse en diciembre de este año. Manifestaron que postergar estos comicios en un semestre sin argumentar ninguna razón constituye una clara falta a su deber de quienes componen la mayoría del directorio de su organismo. Aseveran que el CNE pretende ignorar la consulta electoral que el pueblo venezolano reclama con más urgencia y que es el referéndum revocatorio. Destacan que la realización del revocatorio dependerá de lo que los venezolanos hagan el próximo 26, 27 y 28 de octubre y no de los malabarismos que en los calendarios pueden hacer los agentes electorales del oficialismo. En materia internacional, la ONU asegura que los combates en Mosul-Iraq podrían provocar la peor catástrofe humanitaria de 2017. Es el segundo día de ofensiva por parte de fuerzas militares las cuales buscan retomar el control de dicha localidad. Mosul, considerada la capital del grupo extremista, se encuentra en manos del autodenominado Estado Islámico desde el año 2014. Las Naciones Unidas estima que hasta un millón de personas se vean desplazadas ante los ataques. El organismo informó que existen cinco campamentos para albergar hasta 45 mil iraquíes. Con esta información hacemos una nueva pausa. Enseguida regresamos con más información. No se refiere. La venimos. Se necesita con urgencia Valpron de 500 miligramos y otros medicamentos que aparecen en pantalla. Para colaborar debe llamar al número 0414-162-0770. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. Noticiero Televisión. Información justa y balanceada. Continuamos. Como una catástrofe institucional, calificó José Luis Pirela, dirigente nacional del Movimiento Progresista de Venezuela, la sentencia de la Sala Electoral del TSJ que exige el 20% de manifestaciones de voluntades por Estado. El diputado aseguró que no se trata solo de una violación constitucional, sino que buscan crear confrontación entre poderes. Es tan grave lo que acaban de hacer que acaban de crear una catástrofe institucional en Venezuela. Cuando en realidad en Venezuela el conflicto no es de poderes, sino de un modelo que se desnaturalizó, que rompió con la democracia, que tirotea la Constitución diariamente. Los parlamentarios Héctor Rodríguez y Diosdado Cabello lideraron una concentración de la militancia del Gran Polo Patriótico en las inmediaciones de la Asamblea Nacional en apoyo al Presupuesto Nacional 2017. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el reporte. Los diputados oficialistas manifestaron que hay un contraste de modelos entre los que tienen como prioridad al capital y los que tienen en primer lugar al ser humano. Es constitucional la aprobación del Presupuesto 2017. Es un presupuesto chavista, es un presupuesto revolucionario. Y exigimos a todos los actores de la vida política que respeten esta Constitución, que respeten al pueblo venezolano. Expresaron que si la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional no acata el mandato del máximo tribunal, a su juicio estarían de espaldas al pueblo. Nuestra hermana Nicolás Maduro lo que está esprotegiendo la Constitución de quienes la han violado constantemente. Indicaron los parlamentarios que si la Asamblea Nacional se coloca en desacato al Tribunal Supremo, la Sala Constitucional debe garantizar que se ejecute el Presupuesto Nacional. Héctor Rodríguez y Diosdado Cabello afirmaron que continuarán apoyando la propuesta presupuestaria presentada por el Ejecutivo Nacional y llamaron a la militancia del Gran Polo Patriótico a seguir unida ante lo que consideraron ataques de la oposición. Desde la esquina de San Francisco, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Benevisión. El Frente de Mujeres Resteadas con el 2016 anunció que se movilizarán este sábado en favor del referendo revocatorio. La movilización saldrá desde los distribuidores Santa Fe, Caurimares, Cienpiés, Jardín Botánico hasta la autopista Francisco Fajardo en Altamira. Este sábado 22 vamos a convocar a la autopista a las mujeres que estoy segura que van a mover todas las zonas de Caracas para respetar nuestro artículo 68 el derecho a la protesta pacífica. Denuncian que en particular las mujeres son las más afectadas con la situación del país. La gran pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Nos vamos a callar? ¿Nos vamos a paralizar? ¿Vamos a actuar? ¿Vamos para la calle? ¿Vamos unidas? ¿Vamos decididas? ¿Vamos sin miedo? Invitaron a la población a acompañar a las mujeres en la movilización de este sábado. En Zulia, Hidrolago anunció que el nivel de turbidez del agua que es distribuida en varios municipios de la entidad se ubica en un 4%. El presidente de la hidrológica Dani Pérez señaló que constantemente realizan análisis físico, químicos y bacteriológicos en el proceso de potabilización. Hemos logrado controlar el tema de la turbidez ya que por los efectos fluentes que bajan por los ríos que surten a cada uno de nuestros embalses lo hemos tratado de manejar. En algún momento reducimos un poco el caudal pero ya en este momento mantenemos un caudal de casi 6.500 litros por segundo que son enviados en la distribución de nuestra red. Pérez manifestó que fueron aprobados por la Corporación Andina de Fomento 70 millones de dólares para la rehabilitación de la planta Alonso Ojeda. La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados denuncia que 10 colegios han sido multados por la Superintendencia de Precios Justos. María Marcano tiene los detalles. Táchira, Bolívar y Nueva Esparta destacan entre los estados multados por la SUNDE que oscilan entre 500 y 10.000 unidades tributarias. De Nueva Esparta son 3. De Táchira son 4 colegios y el restante es del Estado Bolívar. ¿Y las multas y cuántos van a auxiliar las multas? Dentro de 500 a 1.000 unidades tributarias. En Bolívar en la más alta sería más de 2 millones de Bolívar. Representantes de Andiep manifiestan que la mayoría de sus asociados han cumplido con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Precios Justos por lo que no se explican las constantes sanciones. Por otra parte Janet Márquez anunció que para este viernes están previstas las elecciones de Andiep donde elegirán a la nueva junta directiva para el periodo 2016-2018. En el Estado Nueva Esparta María Marcano Noticiero Benevisión. En Sucre trabajadores de alimentos Margarita mejoraron sus condiciones laborales tras acuerdos con el patrono. Joan Natalí Ceballos nos tiene la información. Los trabajadores señalaron que lograron mejorar sus beneficios laborales a pesar de estar en crisis el sector pesquero por la falta de medidas adecuadas que fomenten la producción y el empleo. Tenemos un incremento al salario diario de más de 121%. Incrementos en los beneficios de alimentación que conllevan a un salario integral mensual que supera los 130.000 bolívares. Destacaron que su lucha beneficiará a las comunidades vecinas. Estamos beneficiando en este momento más de 547 trabajadores de la empresa enlatadora más grande de Venezuela. Esperamos que estos logros sirvan de estímulo al resto de los dueños de las empresas en el sector. Por otra parte rechazan la privatización de la empresa Pescalva. Destacan que es productiva y no existe justificación para su traspaso a organizaciones transnacionales. Desde el Estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero, Benevisión. Cinco hombres murieron durante diversos operativos efectuados por el 6CPC en la parroquia Coche. Ángel López amplía los detalles. Ismael Antonio Manrique Alviar, de 25 años, alias El Mudo y quien era integrante de la banda delictiva liderada por El Enano, murió en un enfrentamiento en Barrio El Estanque. En otros procedimientos murieron otros cuatro antisociales en los sectores Los Cedros, Hipódromo y la autopista Vallecoche. También durante la tarde de este martes, Poli Sucre logró frustrar el robo de un vehículo en la urbina. El propietario fue obligado a permanecer en su carro pero logró evadir a los antisociales quienes huyeron vía Mariche para luego caer muertos en un enfrentamiento. Ahí comienza una persecución, se le trató dar la voz de alto, ellos efectuan disparos en contra de la comisión, un primer intercambio de disparos, a la altura más o menos de la ciudad Miranda retorna nuevamente hacia abajo, toman la autopista Caracas-Guarena y a la altura de Turmo retornan otras hacia Caracas y una vez que llegan aquí a la altura de Terminado Oriente pues pierden el control de vehículo y chocan contra la defensa que se encuentra aquí de mano derecha. Se bajan del vehículo las tres personas, se enfrentan las comisiones nuestras. La persecución culminó acá en la Gran Mariscal de Ayacucho a la altura de Terminal de Oriente. Los dos sujetos más la fémina heridos de bala fueron trasladados hasta un centro asistencial donde posteriormente fallecieron. Ángel López, Noticiero Benevisión. Amigos, bienvenidos. A pesar de las diversas campañas y el manejo del tema en diferentes niveles, el silencio continúa siendo estragos en la salud física y mental de quienes son víctimas del acoso escolar. Las víctimas de acoso escolar en un gran porcentaje prefieren quedarse calladas por temor a que los adultos no le crean, le digan que es una tontería, lo vean como débil por represalias, entre otros. Tratar de llegar a una situación donde los padres concienticen que cuando el niño o niña adolescente les manifiesta una situación no siempre están mintiendo. Consciente de esta realidad, el Ministerio Público activó la línea telefónica 0800 Bullying. Allí un grupo de psicólogos atenderá con el fin de acompañar a quien se está sintiendo víctima de acoso. Una vez que se haga esa primera llamada te va a ser identificado con un número. ¿Número para qué? Para que se mantenga su identidad en total confidencialidad. Posteriormente es un trabajo que va a hacer el psicólogo donde ese niño, niña adolescente o el padre o el maestro o cualquier persona que se sienta afectada por esta situación entre en confianza para que identifique exactamente en primer lugar dónde es la institución educativa en donde se está creando el problema. El callarse de las agresiones solo hace que perduren en el tiempo. Recientemente en España una niña de apenas 8 años fue agarrada a patadas en el recreo por ser gorda. Al parecer este fue el detonante de una violencia que venía ocurriendo desde hace tiempo. Estoy hablando con mis dos hermanas la mayor dice que hace varios años que se le hacen insultos se le dicen cosas y se ve que desde que la pequeña pasó al patio con los mayores es cuando se le han empezado los insultos y las agresiones. No hay mejor antídoto en contra del acoso escolar que el amor. Es por ello que los especialistas insisten en la necesidad de abrir canales efectivos de comunicación entre los niños y sus padres de manera que los pequeños se sientan en confianza de poderse expresar en momentos de estar al frente de alguna situación de dificultad. Seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña Únete tú también Juntos Podemos Noticiero Benevisión te dice al acoso sácalo del juego. Un aporte y más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Hacemos una pausa al regreso a acusación. Militares sirios señalan a Estados Unidos de elaborar un plan pero los detalles se los contamos en minutos. Ya venimos. La paciente Gisela Santana necesita con urgencia glicerina o Enterex para colaborar debe llamar al número 0414-029-2696 Un aporte y más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Comenzamos nuestro recorrido internacional y es que el ejército sirio acusó a Estados Unidos y Arabia Saudita de tener un plan que permita a los miembros de ISIS huir de Mosul su principal bastión en Irak. Los militares aseguran que para ello cuentan con corredores especiales conectados a Siria. De acuerdo a las Fuerzas Armadas el objetivo de ambos gobiernos es otorgarles protección a los terroristas además de incentivar la presencia del Daesh dentro del territorio sirio. La milicia aclara que cualquier intento de cruzar la frontera será considerado una violación a su soberanía. Rusia y Siria suspendieron los bombardeos en Alepo antes de iniciar la tregua humanitaria de ocho horas este jueves. La ONU exhorta a las partes a dar las garantías necesarias para ingresar en dicha localidad. En Estados Unidos el presidente Barack Obama criticó las acusaciones del candidato republicano Donald Trump en relación a la transparencia de las elecciones de noviembre. A juicio del gobernante la actitud de Trump es un acto irresponsable y no muestra el liderazgo que necesita su país. En Colombia el presidente Juan Manuel Santos indicó que una salida jurídica sería la manera como el vecino país logre afianzar el acuerdo de paz con las FARC. El mandatario reiteró que en un diálogo nacional han sido escuchadas las propuestas de la oposición. En España el Comité Federal del PSOE se reunirá el domingo para decidir si apoyan o rechazan la investidura presidencial de Mariano Rajoy. Si los socialistas se oponen los españoles deberán acudir por tercera vez a las urnas electorales. y la UNICEF informó que más de 20.000 niños han cruzado solos el mar mediterráneo rumbo a Italia. El organismo señaló que la situación de los menores es cada vez más complicada y el sistema italiano de protección infantil está atiborrado. Hacemos una pausa al regreso se filtró en las redes y es que el nuevo álbum de Lady Gaga ya fue divulgado. Los detalles en estrenos y estrenos. Acaba de perder mi respeto y más uno un cambio. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz noche. Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos la noticia del mundo del espectáculo con Lady Gaga y su nuevo álbum Joan porque se filtró antes de la fecha de lanzamiento. Al parecer, un error en varias tiendas belgas ha provocado que se filtrara el nuevo disco de La Cantante cuya publicación estaba prevista para este viernes 21 de octubre. Son varios los fanáticos que han subido fotografías con el álbum en la mano y otros muchos que afirman que ya lo han escuchado gracias a alguno de estos compradores que lo ha subido a la red. Según el equipo de Lady, ahora el disco será presentado antes porque sus seguidores no van a esperar más por el material. Y seguimos con Paulina Rubio quien compartió escenario con Demi Lovato. La estrella pop estadounidense ofreció un concierto en Ciudad de México donde la chica dorada fue la invitada especial. Paulina compartió un video en el que se puede ver a ambas cantando el icónico tema Las chicas solo quieren divertirse de Cyndi Lovato. Recordemos que Rubio y Lovato se conocieron en el 2013 y desde entonces han mantenido una relación cercana. Y en Cuba se celebra la segunda semana de la moda. El evento con sede en el Gran Teatro de La Habana se propuso mostrar la obra de 60 artesanos entre ellos Mayro Freysas, Lourdes Trigo, Alexander Rodríguez, Mercedes Odiedo, Yosvani Martínez, Salomé Morales y Evidio Perdomo. Con el auspicio de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas y el Fondo Cubano de Bienes Culturales el programa de la Semana de la Moda ha incluido 40 destiles algunos con temáticas específicas como trajes de novia, trajes de baño y moda infantil. Cerramos con Jonathan Molli y el Rumbón de Caracas. Con su repertorio cargado de ritmos tropicales y su más reciente éxito, Sayonara, Jonathan Molli, promesa juvenil y nominado a los premios Latin American Music Awards, hará acto de presencia en el escenario de este tradicional evento. ¿Qué tal mi gente? Les saluda Jonathan Molli y quiero invitarlos este 12 de noviembre al Rumbón de Caracas en el CCCT donde voy a estar nada más y nada menos junto al Gran Combo de Puerto Rico a Salserín con mucho swing y Francisco Pacheco así que ya saben Jonathan Molli el 12 de noviembre Chao, Sayonara. Si llegamos al final soy Carielis Cuadros les deseo buenas noches y los espero en la emisión matutina. Gracias Carielis hacemos una pausa al regreso béisbol venezolano. En los deportes conoceremos los resultados de la jornada de hoy ya volvemos. Comenzamos los deportes con béisbol profesional venezolano y el partido entre los navegantes del Magallanes y Caribes de Anzuategui en el estadio Alfonso Chico Carrasquel. La nave turca venció a los de Oriente 5 a 3. Vamos a las imágenes y aparece Ronnie Cedeño en el cuarto episodio con un roletazo que empuja José Tabata anotando la primera de Magallanes. Por su parte Luis Rodríguez conectaría un sencillo en el quinto para permitir que Ricardo Valencia pisara la goma en el mismo episodio. Llegaría entonces Mario Lizón con un boleto para que Luis Rodríguez anotara Caribes de Anzuategui y reaparecería en el séptimo con un doble por el rifle de Hernán Iribarren para sumar dos rayitas en el marcador. La nave turca volvería con otra carrera en el octavo al igual que Anzuategui para llevar el marcador 4 a 3. En la última entrada Magallanes sumaría otra al marcador para culminar el partido 5 a 3. En otro encuentro Leones del Caracas venció 1 a 0 a los Tigres de Aragua gracias a un sencillo de Wilfredo Toar en el sexto episodio. Y continuamos con la UEFA Champions League y es que el Real Madrid le cortó las aspiraciones a Legia de Varsovia al vencer los 5 a 1 en el Santiago Bernabéu. Al minuto 15 comenzó la fiesta de goles en las piernas de Gareth Valé seguido por Marcelo al minuto 19 gracias a un pase de Benzema pero un minuto después el Legia intentaría desquitarse con un penal de Radovic. Sin embargo al minuto 36 Cristiano Ronaldo haría un pase a Marco Asensio para marcar el tercero. Los dos últimos goles del equipo merengue vendrían en el minuto 67 con la aparición de Lucas Vázquez y Álvaro Morata quien coronaría la goleada en el 84. Más de 30 mil dólares repartirá en premiaciones el Banco de Desarrollo de América Latina en su sexta edición del Maratón CAF Caracas que se llevará a cabo el 26 de marzo del año 2017. El comité organizador del maratón anunció que se abrirán 11 mil cupos de inscripciones las cuales se efectuarán exclusivamente en la página web para esta edición se mantendrán las modalidades de los 42K el medio maratón 21K y la misma ruta del año pasado partiendo el Parque Los Cabos. Siempre creo que es importante destacar que CAF Banco de Desarrollo de América Latina es un organismo comprometido con la integración regional La barra negra perdón son los inscritos la barra verde son los que realmente participaron en el maratón y la proporción como pueden ver ha venido en aumento la proporción de la barra verde al punto que el año pasado bueno este año realmente en la última edición logramos un 84% de participación De esta manera concluye Noticiero Benevisión Recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Ustedes deciden Continuar con la laboratuur Na medida flying the Prince